Por más que uno escuchaba de otras partes intentos y confirmaciones de una fecha que se iba a jugar, nunca se hubiera podido dar. Sí, la verdad es que, a ver, es triste todo lo que viene pasando. Nosotros como club, y entiendo que los otros clubes además, pensamos en que las cosas deben darse bien, deben solucionarse. Y la verdad es que estar hablando hoy de programación de partidos y cosas por el estilo, con la situación del país, me parece que está un poco fuera de lugar. En realidad creo que hay prioridades y esto además da tiempo para que la federación pueda tomar un baño de humildad y tratar de empezar a resolver los problemas que hay. Sí, y precisamente, señor Betoqui, hablando de que se empiecen a resolver los problemas, porque de parte de los ocho clubes que estuvieron presentes en la conferencia de prensa, han demostrado una unión tremenda después de muchísimo tiempo. Si bien es cierto, hay intereses propios del club, pero también es el sistema del fútbol peruano, la situación que se está viviendo, y lo que también exigen, y eso quizás se ha visto en pocas ocasiones, que ocho clubes representativos del fútbol peruano tengan también esa unión. Y de su parte siempre hemos escuchado que estaban abiertos y llanos a conversar, a dialogar, y nunca hubo una respuesta por parte de la Federación Peruana de Fútbol. Sí, estamos de acuerdo en eso. La verdad es que nosotros, claramente, y como se dijo, nosotros todos queremos jugar. En esas condiciones es imposible que eso pueda darse. Si bien es cierto, los clubes entre nosotros tenemos muchísimas diferencias en temas ajenos a lo que está pasando ahora, este tema es un tema común y que está por encima de cualquier diferencia. Entonces, es un tema muy grande, es un tema que puede llegar a afectar absolutamente todo. Después, más adelante, cuando tengamos malos resultados a nivel de clubes, malos resultados a nivel de selección, porque esto obligó a que la selección cambie sus calendarios, o que los clubes no tengan el suficiente rodaje en torneos internacionales, el responsable exclusivamente va a ser la Federación. Entonces, es ilógico que estemos viendo en una medida que toma el ente rector del fútbol que va en contra del mismo fútbol. Consultarle, señor Betoqui, porque, bueno, tantas semanas de ver cómo se interpretaba una medida cautelar cuando no tiene interpretación de acuerdo a quién la pueda beneficiar o no. Es decir, estas interpretaciones parcializadas que se le han hecho a la medida cautelar. Y hoy nos damos con una información en la mañana de que hay un pedido de variar esta medida cautelar para que sí la Federación pueda tener la potestad de autorizar partidos, firmar contratos. Y suena contradictorio por no utilizar otro término, porque es algo que hace una semana atrás, por comunicado o por el link de Federación, uno veía preguntas y respuestas, y decía que se podía hacer esto, que ahora está solicitando que se varíe la medida cautelar para que lo autoricen a hacer esto, que le den la potestad. Desde ahí encuentro la contradicción, señor Betoqui. Sí, claramente hay una contradicción. Yo, como repito muchas veces, no soy abogado, pero hay cosas muy simples que son fáciles de entender. Esa modificación de medida cautelar lo que busca es que el juez, al aceptarla, termine dándole la razón a lo que la Federación venía diciendo antes que decir esa misma medida cautelar. Esa es su palabra, pero al final lo que termina pasando es que claramente lo que decían antes o lo que interpretaban antes no era lo que decía la medida cautelar primigenia. Eso está exponiendo que, otra vez, la Federación no está actuando de la manera más diligente. Nosotros ya sabíamos que esto era así, lo hemos venido diciendo todo el tiempo, que no existían interpretaciones, y claramente lo que busca esto es confirmar que lo que nosotros decíamos era la verdad. Yo entiendo que sea un tema complejo para el espectador o el hincha de a pie, pero situaciones como esta terminan dando todas luces de que hay un lado que no está diciendo toda la verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, encontramos un comunicado el cual nos decía, bueno, los clubes que no transmiten sus partidos de presentación, por ejemplo, es por decisión propia, porque se puede, ¿no? Y después nos encontramos que no era así. Entonces, ahí es, mala información para los clubes, mala orientación, mal intencionado. O sea, a uno le puede dar muchas lecturas, señor Betoqui. Sí, por supuesto, por supuesto. Y se confunde diciendo, con un comunicado, la medida cautelar dice esto, o se interpreta de tal forma, cuando en realidad una medida cautelar se acata y no se interpreta. Cosa que se repitió muchas veces, que se dijo a la conferencia de prensa, y que sabemos que mucha gente que está haciendo funcional a lo que pide el otro lado, busca confundir, y la exposición de esta medida cautelar termina manchando absolutamente todo lo que has querido interpretar antes, ¿no? Claro. Ahora sabemos que de todas maneras en los contratos, a nivel consorcio, también había una cláusula de preferencia, que es lo que los clubes también quieren hacer, precisamente, respetar. Porque normalmente siempre se le ha dado un 10% del ingreso de derechos televisivos a la Federación Peruana de Fútbol, y es, digamos, los intereses también de la Federación Peruana de Fútbol que, digamos, por temas de monto, es ir hasta contra los propios intereses de la institución, ¿no? Nacional, finalmente. Y en este caso, el club, por ejemplo, Melgar, en este momento, de activarse esta cláusula de preferencia, también está en la capacidad de poder asumir por allí alguna situación legal que esto pueda conllevar, porque tenemos entendido que en su momento la Federación comunicaba a los clubes de que iba a apoyar económicamente, legalmente, si hubiera alguna situación legal, luego retiran ese apoyo y luego, en otro mensaje, vuelven a señalar en los comunicados que estaban siempre dispuestos a brindar ese apoyo económico y legal. Sí, es verdad. Han habido muchas ideas y venía con la información que se buscaba dar de manera legal sobre las contingencias que tenía, no respetar el contrato que teníamos hasta el 2022 como consorcio, de no respetar la medida cautelar y tantas cosas. Es más, si la Federación inicialmente decía que iba a respaldar a los clubes con las contingencias que se pudieran dar frente a la medida, frente al no respetar esa cláusula de preferencia, claramente la conocen, y claramente la conocen desde el momento en que la Federación le pide a los equipos por el área de licencias copias de los contratos todos los años para poder verificar cuánto es lo que ingresa al club por el pago de televisión para saber cuánto la Federación tenía que cobrar por el 10%. La Federación sabe perfectamente cómo funciona esto. Lo que pasa es que está llegando un momento de desconocimiento de las cosas o de querer confundir que no tiene precedentes. Esto no tiene ningún asidero decir que se reconocen los contratos hasta el 2022, se reconocen los contratos de los equipos que están hasta el 2023 o 2025, pero no se reconoce la cláusula de preferencia. Uno no puede reconocer las partes de un contrato que uno quiere. Uno o reconoce el contrato por completo o no reconoce nada. Pero ellos están diciendo que reconozco el contrato pero no la cláusula. Eso no tiene ningún sustento. Y si no, porque sorprende que es como hablábamos en la cautelar, Ricardo. Es decir, interpreto partes para mi conveniencia y otras partes dejo que la justicia haga. Porque es decir, es lo mismo que tú dices. De un contrato te respeto esta extensión porque fue antes del suceso de los estatutos pero no te respeto una cláusula de preferencia. Es decir, del mismo contrato aplico la justicia según me antojo. Y la justicia no es recreativa. Eso algunos hasta se lo enseñan en el colegio. Yo no puedo decir en el 2019 que digo, ok, yo centralizo la venta de los derechos de televisión y nadie dijo que no. Y eso es un tema que la televisión busca confundir diciendo que nosotros estamos siendo rebeldes o no queriendo respetar que ellos son dueños de los derechos. Por supuesto, repetimos. Ellos son dueños de los derechos de televisión. Lo que nosotros estamos haciendo es respetar la ley. La ley de ese contrato firmado en el 2012 que es previo a esa resolución del 2019. Si ese contrato es del 2012, ¿cómo no voy a respetar las cláusulas de ese contrato del 2012? Yo no puedo decir en el 2019 que no respetes cosas hacia atrás. Eso es lo irreal. Y por el otro lado, esta es la parte legal. La parte funcional en el sentido de organizar el fútbol de la mejor manera, que es una discusión aparte, todas las ligas del mundo que tienen el mejor funcionamiento también se dan en países en los que la federación es dueña de los derechos de televisión, pero le ceden esos derechos a la liga para que los clubes los negocien a la mejor forma. Esto no estaría pasando si los clubes pudiesen decidir por ellos mismos qué es lo mejor para ellos. Claro, porque al final la Federación Peruana de Fútbol con ese porcentaje también se beneficia, ¿no? Y en este caso, una empresa como 1190, que prácticamente es la encargada de negociar los derechos televisivos, ¿no les presentaba a ustedes una seguridad económica con lo cual uno basa la planificación, la organización, el pago de plantilla también de la temporada? Sí, yo creo... A ver, de lo que hemos conversado los ocho clubes, básicamente, para tomar la decisión que hemos tomado, hay dos situaciones estructurales. Una es el respetar la ley, es lo que estamos haciendo, respetar el contrato que teníamos vigente, y por el otro lado, es la seguridad que estamos manteniendo relación con la empresa que nos da mayor certeza de que podamos hacer cosas a mediano y largo plazo. Por el otro lado, todos veíamos con mucha incertidumbre cómo se iba a monetizar. Y creemos que hay muchas dudas sobre cómo se va a llegar a monetizar por ese lado. Entonces, no es simplemente un tema, son los dos. Y puntualmente, porque por una cuestión de confidencialidad y de reserva, no damos cifras habitualmente, pero de la propuesta que te daba este nuevo modelo, Ricardo, y lo que proponía en C90 y toda esta situación. Respecto a lo que reciben del consorcio o no en esta opción que han tenido de renovar, ¿es más que distante? ¿Con una, puede decir, doble, triple, nos podemos manejar con esos términos? No, sí. A ver, es bastante más. Es bastante más. Este, nosotros... A ver, el ofrecimiento, el ofrecimiento que llevó la federación para el modelo asociativo era que los clubes íbamos a recibir 20% más que el contrato vigente que teníamos. Entonces, eso automáticamente activa la cláusula de preferencia y la empresa que tiene el contrato vigente, que es el consorcio, te dice, con que te diga que te va a respetar el 20% extra, la cláusula de preferencia se activa. Y el consorcio nos ofreció bastante más. Yo puedo hablar, en el caso de Melgar, Melgar-Fimur contrato en el año 2012, que era vigente del año 2013 al 2022, en el que las condiciones del club en el año 2012 no eran las que son ahora. Melgar era un club que en ese momento, en el 2012, te llevaba a la baja, estaba quebrado, no tenía distantes menores. Y el consorcio mostró, desde el año 2019, mucha predisposición para mejorar este contrato por el performance que había tenido el club durante los años que se asumió la gestión del señor Javier Ristala desde el 2014 hasta el 2019. Entonces, en esa misma predisposición que el consorcio nos quiso mejorar el contrato, la federación no nos dejó mejorar el contrato en el año 2019. Y nos hizo perder un monto que hubiera sido muy importante para el club, para el año 2020, para el año 2021, para el año 2022, que la verdad como club no estamos dispuestos a seguir perdiendo porque si queremos potenciar el fútbol peruano, necesitamos esas mejoras económicas para hacer todos los proyectos de desarrollo que nosotros como club estamos haciendo y que vemos que la federación en el día a día dice que no puede hacer porque vemos torneos de menores que no tienen ninguna comparación con torneos de menores en otros sitios de Sudamérica porque vemos un torneo de reserva que después de no haberse jugado el 2020 y no haberse jugado el 2021 tiene solamente 14 fechas el 2022 que al final termina teniendo como resultado una selección sub-20 que no está a la altura de lo que podría estar. Yo tengo mucha confianza con los chicos y con el comando técnico que están hoy a cargo de la selección pero si nosotros no le damos rodaje en una competencia interna no vamos a llegar a tener los mejores resultados y la única razón porque no hay rodaje en la competencia interna es porque la federación dice que no tiene presupuesto. Es una cosa ilógica. Pero es raro porque dice no tiene presupuesto y se está privando de recibir más dinero porque si recibe el 10% de un contrato más grande como es el de ustedes para con el consorcio después sería menor si ustedes estarían firmando el contrato con 1190 con este nuevo modelo y sería también menor el ingreso para la federación. Ahí también encuentro otra contradicción, Fernando. Ricardo. A ver, por supuesto, por supuesto y esa es la paradoja por la cual nosotros decimos todo el tiempo que esto parece una decisión más política que técnica porque técnica no puede ser por ningún lado porque si hoy yo tengo un contrato que me va a pagar 10 y me quieren obligar a ir a un contrato que me va a pagar 5 yo le voy a terminar dando el 10% de la mitad. No tiene lógica y la federación necesita esos fondos para poner en funcionamiento proyectos de desarrollo que hoy en el Perú son inferiores al de toda la región y nosotros al final nosotros que queremos el fútbol lo que terminamos digamos teniendo teniendo como resultante es que en el facilismo después del partido se dice Perú perdió la sub-20 3 a 0 con Brasil y se pone a ver el detalle del error del chico o del error del comando técnico o de lo que se cree que son errores cuando en realidad nosotros no le estamos dando a esos jugadores la suficiente competencia para estar en el nivel internacional la culpa es de que no hay esa intención de desarrollar el fútbol desde el abaste con inteligencia echándole la culpa a la falta de presupuesto y no yendo por el camino que te da la mejor cantidad de presupuesto. Ahora señor Betoqui una consulta también de mi parte si en este momento que ya digamos por toda la coyuntura social también se aplazó el inicio del campeonato hubiera una comunicación por parte de la Federación Peruana de Fútbol para con los dirigentes de los ocho clubes en mención ustedes asistirían a una reunión están todavía abiertos al diálogo y por otro lado sienten que hay confianza hay confianza hacia la Federación en este momento? A ver es una pregunta difícil en la primera parte en el de ir a una reunión para tratar de solucionar las cosas hemos dicho en todo momento que si estamos dispuestos a asistir donde nos llamen y la intención verdadera es de buscar solucionar el problema que haga mejores las cosas para el fútbol peruano ojo nosotros no estamos en desacuerdo con centralización de derechos de televisión ni cosas por el estilo simplemente que hoy todo se hizo muy mal todo se hizo muy mal y por el otro lado si tú me dices en el tema de la confianza uno no confía en todas las personas claramente hay algunas en las que se puede tener confianza y hay otras que no creo que lo ideal es tener a los voceros y a los intermediarios correctos para poder llegar a una solución a veces no se confía en personas pero se confía en instituciones y tampoco se puede en este momento eso Ricardo es que volvemos al tema de que hay tanta inconsistencia desde el punto de vista económico que te termina llevando a la idea de que hay una razón oculta que no estamos viendo porque esto técnico no es no no obviamente por allí no pasa hablando de los futbolistas porque te decía Carla se vieron ocho clubes unidos sólidos homogéneos se notaba casi la respuesta por más que todos comenzaban diciendo busco el bien para mi club el destino de la respuesta era la misma de todos y ahí se notaba porque está la unión y también tengo entendido que por parte de agremiados ha tenido contactos con los referentes de los planteles de los ocho clubes ¿cómo está el plantel de Melgana en este momento con esta situación Ricardo? a ver con ansiedad claramente con ansiedad porque el futbolista entrena para jugar y la vida del futbolista gira alrededor del juego y no poder jugar hoy es una complicación para su día a día porque claramente hay una programación de lo que se debería hacer hay un inicio de pretemporada que va teniendo un nivel de cáncer en los entrenamientos que todo está parametrado para tratar de llegar de la mejor forma al torneo y hoy estamos tratando de hacer cosas alternas para que el futbolista esté mentalmente tranquilo y que pueda llegar de la mejor forma al final como decía al comienzo si nosotros queremos lo mejor para el fútbol claramente queremos lo mejor para la selección y nosotros que tenemos la suerte de conocer a Juan Reynoso y a su equipo de trabajo Juan es una persona que debe tener organizado en el calendario hasta por minuto los temas y lamentablemente una situación como esta puede terminar aceptando la misma selección y creo que eso es otra cosa que la federación no se da cuenta y justamente señor Beto quiero que menciona porque uno espera que se dejen ya de sacar comunicados o cuestionarios de preguntas y respuestas redundantes también en el tema y espera el pronunciamiento oficial de alguna autoridad de la Federación Peruana de Fútbol y hace poco Juan Carlos Soblitas quien a nivel selección siempre salía a hablar en buenos en momentos no tan buenos ha señalado que cuando vea o sienta que esta situación está ya complicando a lo que es la selección peruana recién saldrá al frente a poder hablar a poder sentar su postura ¿cree usted que recién están esperando a que suceda esto en la Federación para poder salir y hablar respecto a toda la situación que se está viviendo en este momento? Sí, a ver te respondo en dos partes la primera es que yo me doy cuenta que hay otro problema de humildad y de falta de entendimiento de las cosas en las últimas semanas porque la Federación se ve a sus miembros y de la Federación salió que ellos no se daban por entendidos por los comunicados que se le sacaban los ocho equipos sin embargo los clubes tenemos que darnos enterados por los comunicados que saca la Federación entonces hay una falta de humildad y de respeto hacia lo que hace un lado y lo que hace el otro claramente se ponen por encima y no se ponen a la par que es la situación ideal en la que se puede conversar segundo en el caso de Juan Carlos yo creo que es la personalidad más absoluta que hay dentro del fútbol peruano Juan Carlos es una persona que ha pasado por todas las posiciones del fútbol de manera intachable y ha sido su participación ha sido excelente en todas las posiciones del fútbol de jugador de entrenador de gerente hoy de directivo y la verdad es que sería interesante que se le escuche cuál es la posición y que la Federación hacia la interna le empiece a usar un poco más de caso a Juan Carlos porque creo que es de las pocas personas que podría llevar a este problema a solucionarse ¿y a usted le sorprende el silencio de Oblitas o es que todavía el tema no afecta de lleno a la selección? No, no, no a ver Juan Carlos no ha tenido silencio hasta donde entiendo porque he visto una declaración de él hace uno o dos días diciendo que esto todavía no llegaba a afectar a la selección y por el otro lado me parece que el tema social todavía en el Perú está por encima de cualquier cosa que podamos definir dentro del fútbol o sea hoy el fútbol tiene que pasar a un segundo plano porque por más que nosotros querramos jugar me siento en una situación egoísta pidiendo jugar el fin de semana así el tema esté solucionado ojo yo no estoy hablando de una situación que nos pueda beneficiar o no yo lo que estoy diciendo es que así se solucione todo el tema de la televisión este fin de semana la situación política del país y la situación social del país no sé si está de tal manera en la que se pueda sostener un torneo que es descentralizado y que se juega en todas las ciudades del país claro ahora justamente ya retomando el tema del pronunciamiento de los ocho clubes que el mensaje fue claro levanten la medida cautelar en este pedido público a la Federación Peruana de Fútbol sale lo de la variación la solicitud esta vez de la Federación para que puedan cambiar esta medida cautelar ¿eso a usted le indica que no piensan digamos llegar a un consenso no piensan dar el brazo a torcer y quieren seguir por el tema judicial en este momento? A ver parece eso creo que no es inteligente creo que si se quiere lo mejor para el fútbol peruano no parece inteligente la pregunta es ¿cuánto vale el torneo con 11 equipos en vez de con 19 ¿no? entonces al final ¿va a terminar funcionando de tal forma o es una medida de fuerza para tratar de asustar y tratar de dividir a los ocho equipos que hoy están tomando una decisión por la mejoría de sus clubes? yo no tengo todas las respuestas pero esto da un montón de visos de por a dónde quieren ir ¿no? tener tal vez la cautelar con las facilidades y las comodidades que intentaban decirnos antes en los comunicados ya para ir cerrando ¿cuál es desde todo lo que has visto Ricardo tu experiencia como administrador no sos abogado pero este tema a todos nos ha llevado a meternos más en el mundo legal la solución visible que tú ves en el tiempo venidero la solución simple es que la federación respete los contratos de cada club si algunos clubes 11 clubes están dispuestos a ir por el lado de una televisora o una empresa de contenidos que va a tener que venderle a la otra televisora cómo transmitir que se respete y si por el otro lado ocho clubes quieren ir por el lado de mantener sus contratos y respetar la ley y minimizar sus contingencias y buscar lo mejor para sus equipos desde el punto de vista financiero la federación debería respetar eso también debería asumir que es algo muy difícil hoy con las personas que lo manejan porque no existe humildad para darte cuenta y decir acá me equivoqué eso no lo escuché nunca entonces es muy importante tratar de decir ¿sabes qué? es un error desde la federación tratar de microadministrar a los clubes y decidir desde la federación qué es lo mejor para cada club creo que cada club sabe qué es lo mejor para cada uno ¿un paso al costado una renuncia de Lozano sería una alternativa para usted? mire yo como le digo yo soy respetuoso de los temas legales el señor Lozano ha salido elegido por la gran mayoría de los clubes como presidente de la federación no es un secreto que Melgar votó en contra nosotros votamos en contra hoy legítimamente es presidente de la federación a raíz de esto si él quiere dar un paso al costado cree que es lo mejor es una decisión que esté en sus manos no es una decisión que esté en nuestras manos ok ahora sí le agradecemos el tiempo me toca que se extensa la charla pero bueno porque todos los días encontramos una situación nueva como se dio hoy de este pedido de variación de la medida cautelar variar algo que antes nos decían que era posible muchas gracias nuevamente muchas gracias por su tiempo muchas gracias a ustedes Julián y Carla y yo estoy presto por el momento que le deciden muchas gracias bien gracias